¡Suscríbete! 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 de los bolsillos Toda la vida aguantando He mentido y me han mentido Una vez que fue muy tarde Para hacerlo bien leído Otra vez y muy temprano Para lo que sí se hace En esta historia hermano Siempre nos toca tener En esta historia hermano Días que empujen a otros No hay lunes ni oídos Hasta los buenos recuerdos El día no hay insistido Y si te unyes en el mañana Ya fue el dormir partido Pues seguro que no será peor Lo que te guarde el destino Y te hundes en la vida Y te hundes en la vida Siempre solo y no hay olvido No hay lunes ni oídos en la vida Y te hundes en la vida Y te hundes en la vida ¡Gracias por ver!